Ok, derecha, derecha, derecha Vale No es por antojar, bro, pero Vaya soltando los bitardos Siete coronas seguidas Vale, ahí está la predi, ¿vale? Para los de... No jodas No jodas Si los dono, yo creí que era mentira What the fuck ¿Cómo que donaste mil bits? No te la puedo creer Ho, ho, ho No jodas ¿Cómo que donaste mil bits? No jodas